Bueno, ahora el que se viene, Nahuel Roldán, para el gaucho, centro, segundo palo, ¡Gol! ¡Gol! Morales, ¡Gol! ¡Gol del gaucho en la hora, Morales! Iban todos a abrazarlo a Lucas, realmente en el segundo palo no contaban con la presencia del volante que va por afuera, estaba al ladito del palo, casi recostado el vertical, le vino la chance y la empujó, la metió en el arco del falcón que no lo puede creer, luchó, batalló en este segundo tiempo, mucho más Boston River, pero en una escapada, en una de esas que llega a veces por casualidad, Progreso llevó cuatro elementos y en definitiva el que menos pensaba, podía notar, terminó marcando el gol. Lucas Morales, a los cuarenta y tres minutos de este segundo tiempo, ponen ventaja al local, gana Progreso 1 a 0 en el Palabino. En una inspiración que nace de Ramis, invadiendo desde afuera hacia adentro por la punta izquierda, la pelota que se abre al segundo palo y Lucas Morales allá estaba, esperándola como para decir, vení, vení que yo la guardo acá, gana el gaucho en el cierre del partido, cuando había sido tal vez un poco menos, pero los cambios, los cambios y los resultados a Max y Viera, y ahora gana el gaucho aquí en su casa. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, sobre el final para dejarnos con ganas de algún gol más.